Buenas mis hermanos, hoy les enseñaré el sistema de bederos de agua automático para mis gallinas. Saqué del grifo una tubería que llega hasta cerca del pollero y los conecté con una llave a un flotante dentro de una cubeta de un dipo. ¡Suscríbete al canal! Aquí con este flotante logro que cada vez que baje el nivel del agua se vuelva a llenar la cubeta y mantener siempre la cubeta llena. Aquí el agua sale por gravedad hacia los dos bebederos, uno que está fuera del pollero y uno dentro del pollero. Como pueden observar, aislé todos los bebederos y la tanqueta con llave de paso, pues si hay que limpiar o alguna rotura, poder hacerlo en un solo lugar y no tener que cerrar el sistema completo. Gracias por ver el video y los saludos de la Florida. ¡Suscríbete al canal! Número por acá. Gracias.